hola chicos y muy buenas hoy os voy a mostrar varias cositas sobre cómo grabo mis vídeos porque alguien me preguntó cómo lo hago y otros me dijeron oye porque no nos muestras algo interesante de premiere pro entonces decidí hacer un vídeo y explicaros cómo grabó mis vídeos en realidad así que vamos a empezar por el tema de la fotografía en básicamente dos esquemas de iluminación el primero es este que es tipo review de producto o sea tengo básicamente siempre dos fuentes de luz principales que me iluminan a mí y luego fotografía del fondo o sea aquí tengo un pequeño foco de led es pequeñito he hecho review de este foco lo uso no con batería sino conectado a la corriente es pequeño no no es una cosa grande pero es más que suficiente y aquí tengo uno grande que bueno va bien va bastante bien es de los más baratos en realidad pero va genial luego en cuanto a fotografía el fondo es súper importante siempre tener alguna luz como ésta alguna luz como ésta de hecho si te fijas ahí tengo la luz puesta todo lo que sea luz cálida para el fondo a mí me encanta he escrito cositas en el cristal en realidad lo uso como como un sitio donde me apunto tareas y cosas si os fijáis y lo que lo que suelo hacer es utilizar esto como fondo pero si os fijáis hay mucha fotografía en este fondo luego hay detalles de colores que crean un ambiente muy 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 curioso ahora vamos a ver la configuración de cámaras para grabar una reviva dos cámaras con una vista desde arriba bien primero es esta cámara que normalmente pues puede estar en este tribune y grabar este plano lo que pasa es que lo interesante es la cámara que viene desde arriba bien os lo muestro lo bueno de este piso es que es un duplex y bueno este es mi cama pero aquí prácticamente tengo a una 5 de mark 3 la cámara con la que suelo trabajar con un objetivo 70 200 de sigma 2.8 vale y el mismo trípode o sea el mismo objetivo está montado en el trípode el trípode está abierto y además tiene un peso atrás para que la cámara no se caiga de acuerdo porque está un poco salida para afuera y no quiero que se me caiga y con esto enfoco más o menos este encuadre con exposición más correcta de la que estás viendo ahora mismo pero lo más importante de hecho voy a encender la cámara y cuando enciendo la cámara si te fijas en la pantalla no aparece nada porque pues porque de la cámara sale un cable hdmi que va conectado a esta pantalla debajo claro ten en cuenta que si ahora ves la cámara desde desde abajo te das cuenta de que está al revés por lo cual la imagen está al revés o sea básicamente se ve así pero aquí tengo la pantalla que me permite por un lado ver lo que estoy grabando y lo que estoy enfocando y por otro lado le he dado la vuelta a la imagen que puedes fijar en el histograma que está al revés pero realmente le he dado la vuelta a la imagen podéis ver un review de esta pantalla en o sea os voy a dejar una review de todo lo que os estoy mostrando tengo un árbitro de la pantalla una review de del foco de led una review del 70 200 que tenéis ahí del sigma entonces básicamente cuando yo estoy sentado y estoy trabajando con el producto en este caso un álbum de sal digital pues mientras estoy trabajando con esto yo me veo ahí me quedo un poquito para atrás para que no me entre la cabeza así y fíjate ahora que aparecen solo mis manos bueno de hecho lo puedo recortar más para que aparezca solo el álbum pero no me gusta me gusta que sea un poco más realista así y se ve genial de esta forma yo tengo un control total de lo que de lo que es el encuadre y aunque me voy moviendo pues sé por dónde me estoy moviendo el cable hdmi pasa de la cámara a la entrada de la pantalla pero en realidad todo se graba en la misma cámara la pantalla está conectada con este cable y con un adaptador que pasa por ahí a un enchufe en la cocina de forma que tampoco uso batería en la cama o en la pantalla lo que yo intento hacer es usar menos baterías tanto en la iluminación como en la pantalla no quiero usar baterías cuando puedo evitarlo para evitar problemas para evitar que una batería se acabe porque son muchas baterías de la del audio de las cámaras de la iluminación de la pantalla es demasiado entonces de esta forma tengo mi esquema para grabar desde arriba aquí también puedo tener varias fijadas como por ejemplo a ver así tengo el picking que me muestra dónde está enfocado así tengo me muestra la exposición o sea si alguna parte está quemada me lo muestra por ejemplo justo el borde del álbum está un pelín quemado si lo ves me lo muestra con cebras pero esto a mí no me importa o sea si está más quemado claro me doy cuenta estoy aquí es pixel to pixel pixel a pixel entonces así veo exactamente cada pixel de la imagen y así la veo por lo que lo que se ve en la pantalla y con esto tengo el histograma diferentes tipos de histograma que suelo usar este así que básicamente este es el esquema con el que grabó una review a dos cámaras con vista desde arriba bien ahora te voy a enseñar cómo hago las tomas del slider no lo uso mucho mucho pero para las servicios de productos sí y es una herramienta muy muy práctica bien para empezar una de las cosas más importantes es utilizar dos trípoles para montar el slider porque hay todos los sliders que permiten montarlos en uno solo pero no tiene sentido no os lo recomiendo no es nada estable a no ser que el slider sea una pasada extremadamente bueno pero incluso en estos casos no queda muy bien bien sigo teniendo esta luz ahí pero enfocada al álbum ahora tengo el foco muchísimo más cerca también enfocado al álbum y un truquillo para que esto quiera un poquito mejor es poner algo debajo para levantar esta parte y que éste esté más abajo entonces aquí con la 5 de mar 3 lo que hago es con el joystick selecciono algún punto clave acerco una dos veces inclusión por mover y entonces enfoco suelo utilizar el 35 milímetros de sigma para este tipo de tomas porque es muy luminoso y me encanta el look que me da entonces luego simplemente una vez ajustado y nivelado el slider hay que ajustar y nivelar la cámara luego le desbloqueamos de aquí es un slider muy 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 simple de lo de lo más barato que hay pones a grabar y hace diferentes movimientos mucha gente hace un movimiento demasiado simple como así vale está bien pero luego puedes hacer cosas como para un lado y luego para otro no y crear diferentes diferentes efectos chulos o incluso soltarlo no es una casualidad que vaya para allá en realidad esta parte va un pelín más baja para que yo pueda hacer esto más o menos esto las tomas no son muy complicadas pero requiere tiempo la preparación de cara a detalle y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Justo por encima. Luego, en este trípode de aquí, suele estar la cámara con la que estoy grabando ahora. Una cosa así. Lo que pasa es que suelo usar este objetivo. Con esta cámara uso el Sigma 35mm f1.4. Lo suelo poner a f1.8 o f2. Al usar el 35mm de Sigma, dejo esta cámara, la 70D, con enfoque automático. Entonces, de esta forma, al ser una profundidad de campo tan, tan, tan pequeña, lo que consigo es que la cámara siempre me mantiene enfocado, incluso si me estoy moviendo. Pero esto con esta cámara, porque con la otra hago otra cosa. Con la 5D Mark III, con un 70-200 montado de Sigma, lo que hago es enfocar desde otro encuadre. Pero, ¿qué es lo que hago? Fíjate, esta cámara está mucho más lejos de mí y esta está mucho más cerca. Entonces, lo que pasa es que en esta estoy con 35mm. En una APS-S, entonces, se convierte más o menos como en un 50, 50 y pico. Pero en esta pongo, cuando puedo, incluso llego a 200mm. Entonces, la cámara que está más cerca se ve más de lejos y la que está más lejos se ve más de cerca. Y de esta forma, consigo un look bastante pro. Este foco normalmente está en este sitio. Lo que suelo hacer es poner, por ejemplo, esta pantalla o una escoba o cualquier cosa, más o menos, por aquí. De forma que, con esta cámara, tengo que enfocar manualmente y encuadrar. Y con la otra, que bueno, en realidad es esta, también encuadro y calculo la exposición y todo esto. Pero dejo una cosa aquí para poder encuadrar y enfocar. Bien, entonces, pero este foco que tenemos ahí, lo que hace es, fíjate, si estoy aquí, me ilumina directamente. Entonces, esta luz de recorte, que apenas notas por aquí, en realidad la consigo con este foco. Es pequeñito y me sirve perfectamente para esto. De hecho, es para lo que más lo uso. Pequeña luz de recorte. Y ya está. Algo que tal vez me preguntarías es cómo grabo el audio. Bien, el audio, últimamente lo grabo con los micrófonos inalámbricos de Sarah Monick. Porque tengo aquí uno que está conectado de forma inalámbrica con el otro que está encima de la cámara. Está montado en la zapata del flash y un cable llega a la entrada de sonido de la cámara. Y de esta forma puedo dejar la cámara, alejarme o lo que sea. Y también, como tengo segundo micrófono, pues puedo grabar una entrevista. Podemos hablar varias personas y grabarlo todo perfectamente. De acuerdo, el eco que estás escuchando es porque aquí hay mucho eco. No es por el micrófono, el micrófono va muy, muy, muy bien. Y básicamente, esta es mi forma de grabar vídeo. Siempre grabo en modo manual. Cuando uso el 70-200 en 200 milímetros, cierro el diafragma bastante. Entre 5.6 y f8. Pero cuando estoy con el 35, estoy entre 1.4, 1.8 o 2. Entonces, hay mucha diferencia, pero es por el look que me gusta conseguir. ¿De acuerdo? Después, simplemente conecto las dos cámaras al ordenador y descargo todo en carpetas. Todo ordenadito. Y después, pues me pongo a editar. ¡Suscríbete al canal!